Ecuador inicia la cuenta regresiva para la consulta popular del próximo 21 de abril con la que el presidente Daniel Novoa busca apoyo ciudadano para combatir la inseguridad. Entre los temas que se votarán está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas. En la consulta, los ecuatorianos también votarán si quieren reformar el Código Penal para elevar las penas a los delitos de terrorismo y su financiación narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal. También se consultará para eliminar los beneficios penitenciarios a los condenados por delitos de financiamiento de terrorismo, reclutamiento de niños y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, narcotráfico, minería ilegal, tenencia ilegal de armas, extorsión, tráfico de influencias y testaferrismo, entre otros delitos. Otra pregunta busca tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.